muy buenas amigos culés qué tal estamos hoy voy a hablar como como fan del fútbol en general pero sobre todo como fan del barcelona en particular qué le pasa a nuestro barça y qué le pasa a messi porque este barça está mal y porque messi no está jugando bien lo estos estos últimos partidos ya sabemos qué este barça está mal por la planificación por la mala preparación física pero sobre todo pienso yo que por un problema psicológico es verdad que messi no está acompañado de grandes jugadores yo creo que no es verdad messi está acompañado de los mejores jugadores del mundo está acompañado de griezmann que es campeón del mundo y uno de los mejores delanteros del mundo está acompañado de frinky de jong uno de los mejores centrocampistas del mundo y internacional absoluto con holanda está acompañado de arthur uno de los mejores centrocampistas del mundo internacional con brasil está acompañado de semedo uno de los mejores laterales del mundo internacional con portugal está acompañado de jordi alba uno de los mejores laterales del mundo internacional con españa está acompañado de busquets uno de los mejores pivotes defensivos del mundo internacional con españa etcétera el problema no es que messi no está acompañado el problema es que lo que están con messi dejan de rendir a mí lo que me sorprende muchísimo por ejemplo antoine griezmann es uno de los mejores lanzadores de faltas del mundo y no ha lanzado ni una falta desde que llegó al barcelona ni una me sorprende mucho y aparte que estos grandes jugadores que están con messi en el barça pues cuando vienen cuando fichan por el barça y vienen a jugar es como que mentalmente les entra la pereza y coge la pelota la dan a messi y resuelve y messi tiene que resolver el partido y eso no es ni lógico ni justo la planificación del barça es horrorosa no han acertado en fichar y yo creo que el gran problema también del barça es la masa salarial tiene una masa salarial la más alta del mundo supera hasta los los equipos de los de los jeques de los petrodólares el barça gasta en nóminas más del 90 por ciento de esos y de sus ingresos anuales y esto no puede ser esto no puede ser messi está cobrando 50 millones netos al año suárez está cobrando 18 millones netos al año griezmann está cobrando 18 millones netos al año y que está cobrando 14 millones netos al año y la lista es larga un ejemplo el real madrid lo que más cobran son bale jazar y sergio ramos y cobran tan sólo 13 millones netos al año y el madrid no es un club pobre ni mucho menos yo sinceramente lo voy a decir de corazón pienso que messi ahora mismo es un problema más que una solución y voy a argumentar por qué si tú ves que los jugadores mentalmente no funcionan y dependen de un jugador pues a lo mejor tienes que quitarles ese jugador no sería mejor porque como sabemos el fútbol son ciclos en el barça han pasado grandísimos jugadores Johan Cruyff Maradona Ronaldo el fenómeno Ronaldinho Xavi Iniesta Pujol y esos jugadores ahora mismo no están y el barça sigue siendo un gran equipo uno de los grandes uno de los grandes pienso que el barça debe estar por encima de cualquier jugador no sería mejor que messi ahora mismo se vaya y deja no solamente messi sino varios varios jugadores muchos jugadores más pero encabezados por messi que se vaya como sabemos el fútbol son ciclos y a lo mejor el ciclo de messi se ha acabado en el barcelona si se va messi va a dejar una ficha de 50 millones netos esos 50 millones netos el barça por ejemplo puede fichar dos jugadores super top o tres y con la misma ficha que está cobrando messi que son 50 millones netos a lo mejor le sobra dinero a lo mejor le sobra de hecho ya se está hablando en inglaterra muchas fuentes ya están afirmando que messi ya tiene un preacuerdo con el manchester city para este verano o para el próximo yo estoy casi convencido de que el ciclo de messi se ha acabado en el barcelona es como la vida misma pueden fichar a cualquier jugador este verano a la utaro a a a a haland o incluso a mbappé va a pasar lo mismo va a pasar lo mismo van a venir se van a contagiar de la pereza que ahora mismo hay en la plantilla y van a dejar de rindir y messi toma la pelotita y resuélvanos el partido y eso no es ni justo ni lógico creo que el barcelona tiene que hacer un gran cambio, empezando con los de arriba, con la directiva, elecciones anticipadas, cambiar todo, porque en el Barça también falta valentía. Desde que se fue Joan Laporta, no hay gente valiente que puede tomar decisiones grandes en el club. Elecciones anticipadas, nueva directiva, que sea valiente, que sepa tomar decisiones, y para mí, y lo digo con dolor, dejar ir a Messi, no solamente Messi, sino varios jugadores tienen que jugar, pero lógicamente Messi es la estrella del equipo. Y renovar el equipo. Intentar bajar la masa salarial, que es muy alta, y en vez de tener al mejor jugador del mundo, que tengamos a un bloque de buenos jugadores y que tengamos a un equipo. A un equipo de verdad, que jueguen todos, que rinden todos, a lo mejor vamos a estar dos o tres años sin títulos, pero yo estoy seguro de que si el Barça logra hacer un bloque y un buen equipo de buenos jugadores, que luchen todos, que muerden todos, que dejen la piel todos, que corran el campo todos, el Barça empezará a ganar títulos y empezará a ser un equipo temible, como ha sido siempre. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.